Volak, el demonio protagonista de la película, el Conjuro 2, es un presidente poderoso y grande, que comanda más de 30 legiones de demonios. Se manifiesta como un niño con alas de ángel, a lomos de un dragón de dos cabezas. Cuando es invocado, su principal oficio es dar respuestas verdaderas de tesoros ocultos. Además revela donde pueden ser vistas las serpientes que se comportan mansamente ante el invocador. Este demonio profana el cuerpo entes benignos de la iglesia, tales como monjas o acólitos, asimismo para buscar el control de la gente por medio de rituales llamados al mundo. Volak puede ser un demonio peligroso si tus objetivos para invocarlo son simplemente curiosidad o de otro tipo de intereses. Para invocarlo requieres conseguir lo siguiente. Una vela de color marrón. Una vela azul. Una vela dorada. Una campanilla. Y una rama de nogal. Este hechizo debes hacerlo al aire libre, después de las 6 de la tarde, y sobre la tierra. Comienza atrasando, con la rama de nogal sobre la tierra el símbolo de Volak. Seguidamente coloca las velas y enciéndelas alrededor, formando un triángulo, hazlo como en la imagen. A continuación, toca la campanilla 7 veces seguidas. Acto seguido, repite lo siguiente. Gran presidente Volak, he preparado para ti este altar. Rápidamente golpea la tierra con la rama de nogal, mientras continúas con la oración. Abro las puertas del infierno, y te concedo el permiso para que entres a este cuerpo. Aquí deberás golpear la tierra 3 veces y continúa con la oración. Volak, yo te invoco. Volak, yo te conjuro. Te pido que me reveles donde se encuentran las riquezas escondidas de la tierra. Volak, yo te invoco. Volak, yo te conjuro. Siéntate de frente al altar y cierra los ojos por varios minutos. Volak entrará en tu mente revelándote los tesoros ocultos que hay cerca de ti. Es de saber que para este ritual, debes cargar contigo un anillo de oro en el dedo anular, la misma mano con la que cargas la rama de nogal. TuOWS